Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de El Desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 85 en El Desafío 20 años, el capítulo 85 inicia en El Desafío con Andrea Serna, anunciando que han cambiado y adaptado varias cosas en la Ciudadela. Además les pide a los semifinalistas que le cuenten cómo fue reencontrarse con sus familias fuera de la competencia. Los ocho semifinalistas llegan al Vox Negro y escuchan una propuesta por parte de Andrea Serna, quien les dice que ahora solo habrá un ganador y el que se quede con el premio podría llevarse la suma de 1.200 millones de pesos. Todos aceptan la propuesta y es entonces cuando la presentadora les da la bienvenida al pibe y al pino, quienes desde ahora harán parte importante del reality de los colombianos en su aniversario número 20. Por su parte Andrea Serna les comenta a los dos exfutbolistas que tras un enfrentamiento se crean dos nuevos equipos que tienen la oportunidad de armar sus propios equipos y el pibe armó su equipo del naranja y escogió a Kevin, Caroline, Santi y Karen. Por su parte Faustino con el equipo azul escogió a Alejo, Natalia, Francisco y Darling. Por su lado Kevin en el equipo azul le comenta a su compañera Caroline que terminó con Natalia, que es una pelada súper chévere pero las cosas no funcionaron. Los semifinalistas llegan a sus casas con los nuevos equipos conformados y empiezan a conocerse. Los directores técnicos de cada escuadra les dan algunas indicaciones y entre bromas escuchan sobre sus vidas y lo que ha pasado en la competencia. Natalia y Kevin revelan en sus respectivos equipos que ya no están juntos, mientras que Alejo aprovecha para confesar que sentía que se estaba enamorando de Luisa y de la cercanía que tenían.